Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que te haya pasado un día hermoso. Hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a viajar por el pasado y vamos a visualizar como era el Bounty Rush en el modo historia, porque si, en el anterior video les comenté que a mi me gustaría que agreguen un modo historia en este juego y que ya había un modo historia antes y que podrían haberlo pulido un poco más para tenerlo hoy en día. Pero bueno, lo que nos queda es reaccionar un poquito a ver como era que estaba antes y cada uno saca sus propias conclusiones y le gustaría por ejemplo que regrese a mi en mi caso ya les comento que si, me encantaría que regrese modo historia. Así que bueno mejor caballeros vamos a subirnos a la dentro de la maquina de Trunks y vamos a viajar al pasado. Y bueno acá estamos en el canal de Gaming Mobile en el cual tiene un video más que nada mostrando como es el juego y bueno esto fue en el Open Beta, o sea está todo en japonés y yo por suerte tuve la oportunidad de probar este modo, aunque les tengo que ser sinceros no me gustó porque estaba muy pero muy lag y me resultó muy tosco. Bueno ustedes se darán cuenta ahora viendo como es. Primero que nada les comento que este es el primer mapa de Alvida, o sea vamos a ir con, bueno los voy a mostrar. Miren, miren el detalle. Bueno ahí, miren ahí salió Luffy y ahí hizo como un festejo. Miren ese detalle, o sea ahí metieron una pequeña animación que sería cuando Luffy llega, que en verdad llega a través de un barril, así que se agradece eso, está bueno. Hicieron como una pequeña animación, una pequeña animación en el Bounty Rush, cosa que está bien ¿no? Y ahí tiene Luffy que tiene otro, obviamente tiene unas texturas diferentes, pero bueno es el Luffy que conocemos. Y ahí vieron una cosa interesante, ahí tiene el nivel. Nivel 1 tiene la barra de vida, la HP que está en amarillo y tiene las habilidades, que únicamente tiene 3 habilidades. Y después donde dice Wave 1, Wave 1 de 2 son como las oleadas. Pero también tiene un mini mapa que es como el que tenemos en el Bounty Rush, pero es un mini mapa en el cual te puedes ver un poco más porque el tema que es un mapa más grande que el que tenemos en el Bounty Rush. Y aparte de eso también tenemos acá a la derecha, si puede estar viendo, donde podés visualizar la cámara. Y aparte de eso también podemos ponerle el nombre al personaje y lo vemos arriba, o sea en este caso dice DB, entonces vemos arriba DB ¿no? Así que bueno, vieron tiene hasta texto, tiene un poco de texto acá, un pirata hablando. No sé, no sé lo que dirá. Este, ahí Luffy también hablando, debe ser algo relacionado a la historia, este, cuando lo encuentran. Y ahí se encuentra con Kobe. Aunque no parezca cinemática, lo ponen como texto, que igual se agradece ¿no? Un textito ahí, se agradece también, no está mal. Pero, bueno. Acá tenemos un escenario, obviamente este escenario de modo de historia nunca se vio en el Bounty Rush. Y bueno, acá supuestamente como la misión ¿no? O sea, la misión ahí, y bueno ahí, los básicos. Le as tapa a la pantalla y le pega, o sea, le as tapa ahí, este, y va pegando. Y bueno, ahí como que no te permite el paso, porque esto es como un tutorial. Acuérdese que es como un tutorial, supuestamente te está mostrando como las habilidades. Y cada vez que haces las habilidades, que te dicen ahí, vas a ir avanzando. ¿Vieron? Te abriendo el camino. Y bueno, ahí están los golpes. Qué bueno, si se dan cuenta son un poco toscos, ¿sí? Y acá tenemos la habilidad, que es la habilidad esa que tiró. Y tiene, miren, 80 segundos de entrenamiento. Vamos a ver nueva la animación. Así la puedo mover bien. Como eran las animaciones de efectos especiales. Que tienen, te ponen, ahí va. Miren, está bueno. Bueno, o sea, no está mal, ¿eh? No está mal. Te ponen con una minisimática. Y bueno, y ahí cae. Este, con la habilidad de Luffy. Creo que es el axe, ¿no? Algo así, creo que es esa, el lacha. Parece, o no, no sé si era esa. O ham, o martillo. Vamos a guardar. Este, bueno, ahí podemos ver. Está pegando. Y bueno, vieron que le sale tipo daño, ¿no? Ahí mete por ejemplo el crítico 70, 32. Y bueno, es como el Pirate Wario. O sea, vos vas avanzando y vas luchando contra diferentes enemigos. También te vas avanzando. Y la música es la misma música del juego. Le voy a bajar un poquito, tal vez, por las dos dudas. Pero bueno, es la música del juego, ¿no? De ahí, bueno, ahí va peleando. Ahí, este, es como un Pirate Wario. Vienen, hay varios. Hay varios enemigos. Y bueno, le dan pegando a Luffy. Ahí Luffy dice y muta porque no te bajan en la vida. Este es un modo, este es el tutorial, por así decirlo. De ahí va avanzando. Y bueno, en el punto rojo se va mostrando en el mapa. Esto te va pausando porque es como un tutorial. Entonces te va a ir pausando, ¿no? Como todos los tutoriales. Y ahí, este, bueno, acá va luchando. Va luchando ahí, lo más bien. Pueden indicar al oponente, para lo que parece. ¿Vieron? Ahí hay unas flechas rojas. Y pueden verlo ahí arriba de los enemigos. O sea, podés marcar a los enemigos. Y luego te marca con una flecha verde. Donde tenés que ir. Que sería el objetivo inicial. Opa. Ahí. ¿Vieron eso? ¿Vieron esto? O sea, los ataques cargados ya existían. Ojo. Dato muy curioso. Los ataques cargados ya existían en el bounty rush. Antes de que salgan. Que creo que fue el primer personaje que sacaron con el ataque cargado. Fue Diamante. Antes que Diamante ya existían. Ya existían. Miren, ahora va a dejar apretado. Y ahí lo dispara, ¿vieron? Deja apretado. Y ahí lo suelta. O sea, los ataques cargados ya existían. Cosa muy interesante. Dato muy curioso. Y bueno, acá. Este. Si pueden fijarse. Hay otro camino para ahí. O sea, hay dos caminos. Te podés ir un poquito para el otro lado. Y podés seguir un poco explorando el mapa. O podés seguir con el modo historia, ¿no? Entonces acá. Se ve que está viendo como alrededor. No sé bien qué está haciendo. O está viendo cómo poder avanzar, yo creo. Pero bueno, ahí dejó. Tienen ciertos bugs. Miren el loading ahí, Luffy corriendo. Y bueno, acá lo encontramos con Alvida. Que te meten una mini cinemática. De Alvida. Y miren la barra de HP que tiene. Y bueno, con enemigos ahí. O sea, está rotaza Alvida. Está potente. La barra de abajo no me acuerdo qué es. No sé si la barra de tipo de habilidades. O bien como es la barra de maná. No sabía decirles. Pero bueno, acá un poco más de texto. Estamos en el barco de Alvida. Cosa que si pueden ver, por ejemplo, los corazones de las ventanas que están acá alrededor. Bueno, en el fondo el barco rosado. Y también se podía ver un poco desde afuera. O sea, ya tenían muchas cosas diseñadas. Y miren cómo es la batalla, ¿no? O sea, vos podés enfocar a Alvida. Pero al mismo tiempo, miren. Ahí deja marcas en el suelo del rojo cuando va a atacar. O sea, ¿vieron? Las marcas esas que están en rojo. Bueno, eso es donde va a ser el ataque del enemigo. Vos podés esquivarlo. O sea, está bastante interesante la verdad. Ahí va marcando a los enemigos. Se van metiendo entre medio. Ahí va esquivando a Alvida. Perfecto. Y ahí va luchando contra Alvida. Y hace otro ataque más. Y ahí lo esquivo. Y ahí sigue atacando. El combate es muy interesante, la verdad. Otro ataque más. Ahí le pegó un crítico. O sea, yo creo que... No sé por qué... ¿Qué pasó con todas estas cosas que tenían en la mente? La verdad. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Se perdió todo este material? Yo eso es lo que me preocupa. No entiendo qué pasó. Wave clear. O sea, ya terminó la wave, ¿no? La seguridad. La seguridad. Bueno, acá ya te mandó de one, ¿no? Ya te mandó de one ahí. Al modo inicio. Que bueno, está. Esto ya lo vimos en otro video más. Este, si quieren, pueden verlo. Que es un poco viendo cómo es el modo online. Que eso ya lo comenté. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesaba era el modo historia. Este, es interesante, la verdad. Es interesante. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasó con todo este material? ¿Qué pasó? Este, si lo dejaron de lado. Porque miren, todo. Ya se habían hecho todo un mapeo enorme. La mía de corazón acá de Alvida del barco. Todo un mapeo enorme. ¿Qué pasó con todo esto? Estos piratas, por ejemplo. Esta textura de piratas creo que no están. Después no lo agregaron más. ¿Vieron cómo están? Eran diferentes. Este, no sé qué pasó. No sé qué pasó también adentro del barco de Alvida. Este, la verdad que hubiese sido bueno que hubiesen, por lo menos, reutilizado todas estas texturas. Porque, la verdad, el Bounty Rush beta es un juego totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. Cosa que, este, a mí me hubiese gustado que hubiese mantenido este modo historia. Porque está interesante. Por lo menos tiene alguna que otra cinemática. Cuando aparece Alvida como jefe. Este, también cuando Luffy sale del barril. Este, tiene cosas interesantes que a mí, por lo menos, me gustan. También que vayas avanzando y luchando contra diferentes personas. Por lo menos ahí como para rellenártelo. Pero, también tiene cierto nivel. El personaje, imagino que sube nivel más o menos. Creo que era diferente. No sé si tenía que comer o algo así. No me acuerdo bien. Pero tenía unas ciertas diferencias. Y, este, y bueno. Este, todo el armado del mapa. Después hay otro modo. Hay otra misión. Que es luchando contra Morgan. Y, no sé si hay alguna que otra más. Pero, más o menos, vienen a ser todas esas las misiones que hay. Así que, bueno, mis jóvenes caballeros. Más o menos, esa fue la primera misión. Donde nos enfrentamos a Alvida. Sé que hay otros escenarios más. Por ejemplo, el de Morgan. Que yo me acuerdo que lo te llegué a jugar. No sé. Creo que después de Morgan no sé más. Seguramente haya otro escenario más. Pero, bueno. Está por ahí. Hay que buscarlo. Y, bueno. Este, la caja de... Bueno, la caja de comentarios. No, mejor dicho. En la descripción. Voy a dejar el link del canal. Por si lo quieren ver. Donde yo mismo conseguí este video de el modo historia de la primera misión. Y, la verdad. Es algo que yo quiero. Sé que Bandaecitos dice que va a meter algo bastante... Algo bastante contundente. Espero que no sea solo unos personajes. Yo espero que sea algo más. Espero que sea algún modo nuevo. Que sea algo nuevo. Que cambie un poco el juego. Y algo que a mí me encantaría. Teniendo tantos personajes hoy en día en el Bounty Rush. A mí me encantaría un modo historia. Pero bien. Un modo historia como el que acabamos de ver. Por ejemplo. Donde se hagan un escenario. O que utilicen un poco los escenarios que ya tenían creados. Que tal vez les pongan mejor. Un poquito mejor de gráficos tal vez. Unas mejores texturas. Y, bueno. Y usarlos, ¿no? Obviamente. Aunque tarde en salir una nueva asada. Una nueva isla. No pasa nada. O sea. Más o menos ir disfrutando. Y que se vaya complicando. Cada isla que pueda hacer las diferentes dificultades. Y que, bueno. Sea un boss battle. Por ese ejemplo. La vida. Con donde nos enfrentábamos. Que, bueno. No nos enfrentábamos solos. Sino en el video mismo que se enfrentó. Que hacía diferentes ataques. Y tenías que esquivarlo. Y, bueno. Tenía una barra de vida muy grande. Disculpen si se me escucha muy raro. Es que se me tapa la nariz. Porque ando medio resfriado. Y se me tapa la nariz. Por temas de la mucosidad. Así que, bueno. Mis buenos caballeros. Más o menos era esto. Lo que quería mostrarles. Si les gustó. Tal vez traen una segunda parte. Más adelante. Donde vamos a ver el mapa de Morgan. Y lo vamos a comentar, obviamente. Así que, bueno. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Mejores caballeros.